...memora el día en que el químico suizo Albert Hoffman, que es el que inventó la droga LDSD, tuvo una experiencia consumiendo esta sustancia y viajando en bicicleta hasta su casa bajo los efectos de este psicotrópico. Entonces, bueno, están estos dos días para celebrar el Día de la Bici, hoy un día más sano, ¿no? Con un objetivo quizás diferente. Tiene que ver con difundir los beneficios de usar la bici, que es un medio de transporte simple, asequible, limpio... Tal cual. Mirá, les traje imágenes para que vayan viendo a lo largo de la historia. Qué buena que está esa, va limpiendo. Cómo se fue modificando, ¿no? Bueno, qué decir del uso de la bicicleta que no sepamos, ¿no? Contribuye a la práctica de la actividad física, que tiene muchísimos beneficios para la salud, como reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, contraer enfermedades como accidentes cerebrovasculares, ciertos tipos de cáncer o diabetes y asimismo es un medio de transporte económico y sostenible, ¿no? Promueve un aire más limpio. Ahora bien, ¿quién inventó la bicicleta? Adentro de todas estas imágenes... Sí, aquí es la bicicleta. Estamos viendo. Es algo en lo que a los historiadores les ha costado un poquito ponerse de acuerdo, ¿no? En quién fue el verdadero inventor de la bicicleta. Muchos mencionan, por ejemplo, que Leonardo da Vinci hizo los primeros bocetos, si se quiere. Pero quien la patentó, el verdadero creador de la bici, fue el alemán Karl von Dreiss, en el año 1817. Ahí estamos viendo, esa es la bicicleta. La primera, que si te fijas no tenía pedales, incluso él la llamaba la máquina de correr, muy parecida a la que usan ahora los niños chiquitos que están aprendiendo a caminar, que le llaman la patacleta, porque ellos mismos van con sus piecitos empujando, sosteniéndose del manubrio. Karl von Dreiss obtuvo la patente, pero automáticamente empezaron a fabricar muchas copias en distintos países, como Gran Bretaña, Austria, Italia y Estados Unidos. El término bicicleta va a aparecer recién en el año 1868, porque primero llevaba el nombre de Velocípedo. Esa me parece una locura, la de la rueda gigante. ¿Cómo hacían? Y bueno, la tracción era a través de esa rueda, después hizo tracción trasera. Claro, tal cual. A través de la cadena. En el año 1885 fue cuando aparece por primera vez la bici con cadena, con pedales, y la crea el inglés llamado John Kemp Stagley. Y bueno, a lo largo de los años le fueron buscando la vuelta para que sea cada vez más cómodo. No nos olvidemos, Karita, de otro invento fundamental para la bicicleta, que ha sido el broche. ¿Qué es el broche? Para el pantalón. Antiguamente, no me miren con esa cara, chicas. Sí, porque te enganchabas en la cadena del pantalón. Antiguamente la gente usaba broches para andar en bicicleta, para que no se te manchara el pantalón, ni se te enganchara con la cadena. Que me ha pasado igual. Porque eran de botamangas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces se ponían un brochecito. Te enganchas y te caes. Fundamental, fundamental. ¿Y qué copado era el que tenía bicicleta con luz? No nos olvidemos del dínamo. No, pará. La aurorita. Tremendo episodio. La aurorita en clase. La aurorita, el que tenía una aurorita era... ¿La bicicleta con dínamo la conociste? No. No, si me explican... Mira, vamos a poner en pantalla, porque ya la producción está trabajando en buscar... Y la aurorita que busque, porque la aurorita era tener un clásico. Yo tenía una naranja. Después apareció la bicicleta, ya se fue cambiando, toda la historia. Pero la aurorita tenías a... ¿cómo se llamaba? La bocina me sale, pero no es una bocina. Sí, tenía una bocina, una corneta. Una corneta. Una corneta. Y era hermoso. Exactamente. Y podías llevar a tu amiga atrás, yo llevaba a mis amiguitas atrás. Un rodado más pequeño, el de la aurorita, lo cual... Motivaba quizás mayor pedaleo, ¿no? Ah, sí, tenías que pedalear lindo con la aurorita. Ya pasamos el rodado 26, que utilizamos casi todos. ¿A qué edad aprendieron a andar en bici? ¿Se acuerdan? Dos años tenía yo. Ay, no, yo no sé. Bueno, era rebueno. ¿Qué te haces? La patacleta. No existía, no existía. No, no existía. No, no existía. Yo tenía triciclo, capaz. Triciclo. Al principio, ahí le vas agarrando la mano. El dínamo, Clarita, mirá qué bonito. Ay, ¿qué es eso? No entiendo. Podría pensar que eso es una botella de whisky, quizás. Ah, lo que tiene formita de botellas, el dínamo. Claro. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve? Qué buena pregunta, ¿no? Yo quizás no esté capacitado técnicamente para explicártelo, pero básicamente al rodar, te frenaba un poco la bicicleta, ¿te es cierto? Porque necesitaba el roste. Generaba energía y se prendía la luz. Ah, mirá. Impresionante. Este, ibas como alumbrándote el camino, ¿me entiendes? Claro, claro. Mientras más fuerte andabas, claro, más, este, por lógica, más energía generabas y mejor alumbrabas. Mirá vos, qué bueno. Por ejemplo, Fernando Alemano y el Feki, dos compañeros, podrían explicarnos cómo era la cuestión, ¿no? Mira, se van. Se escapan los cobardes. No sé si tenemos posibilidad de buscar una aurorita para que también le mostremos a Clarita. Dale. Era muy común tener una aurorita. Claro, yo enganché capaz que una bici más tecnológica, ¿viste? No, vos sos más poder. Sí, ya sos más de bicicleta de un cambio, en tu caso. Sí, de una. Sí, era un cambio, un freno. Bueno, en algún momento se puso muy de moda la playera. Ah, re. ¿Me acordás? Que generalmente era piñón fijo también. Después viró el piñón fijo. ¿En qué consiste el piñón fijo? ¿En qué? En que canta Chuchúa. No. Ah, no. No sé qué era eso. Pucha, ya lo vamos a charlar con Cecilia Yamín, que está aquí porque ella también nada mucho en bicicleta, no es solamente en baratonista. Mirá la aurorita. Es la vieja y quería la aurorita. Esa. Yo tenía esa, pero... Es que es pedazo la aurorita esta, ¿no? Bueno, no. Claro, la mía era más simple. Esa ya viene con cambio, con luz. No, no, la aurorita clásica, la mía no tenía tantas cosas. No, no. La clásica es esta. Esa, esa misma tenía yo naranja. La vieja y quería la aurorita. De ese mismo color. Pará, y venía con el bolsillo atrás del asiento. Ay, sí, que era hermosa. Yo llevaba a mis amiguitas atrás en la parrilla. Claro. Y se regulaba también el manubrio. Fíjate que viene para regular la actitud del manubrio. Sí, sí, de acuerdo. En este caso estamos en presencia de una bicicleta para la época quizás un poco más sofisticada porque viene con cubreplato, por ejemplo. Ah, fíjate. Para evitar que se te manche el pantalón. Y patita. Patita, clave. Patita, clave para no apoyarla, sino donde. Ay, es hermosa. Yo tenía una... En el cordón. Tal cual. En la pared. En la pared. Pero se raspa el puño. Pero venían de colores las auroritas. Yo tuve un azul. Claro, sí venían de colores. Mi familia tenía un azul. Y tuve una bicicleta cachuda. Bicicleta cachuda. Cachuda, cachuda. ¿Cómo es? Cachuda. Las que vienen así. Sí, 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 como una moto chopera. ¿Me entendés, Clarita? No, re difícil es esa. Y en la pared creo que era el único que tenía. Que tiene como el manugurio así, tipo. Así. ¿Así? Ay, incómodo. Sí, como re langa. Vas andando así, tirando facha. Y el asiento, no sabés lo que era. Doris. No, no. Y vos pasaste por la etapa de bici con rueditas o directamente te largaste a la bici de grado. No, no. Porque todo de chiquito, viste, empezamos con las rueditas y después llega un momento que te pegás. Y si todos hemos pasado con las rueditas. Calculo que sí, calculo que sí. Qué momento, ¿no? Cuando pasaste con las rueditas. Ay, qué emoción. Qué logro. Es un capo. Un logro. Eso es la libertad. Tal cual. Ahí vos sentís que ya está. Y conquistaste el mundo. Sí, yo creo que como niño es la primera sensación así fuerte de libertad que dejó. Sí, claro. Me voy a dar una vuelta al barrio en bicicleta. Qué loco. Y pasás a buscar a los amigos. Sí, es hermoso. Qué lindo, ¿no? Es equilibrio puro. Bueno, la bicicleta es espectacular, la verdad. Porque aparte, nada, te mejora todo. Físicamente, la salud, no gastas guita, todos los beneficios. Dicen que el ciclismo es uno de los deportes más exigentes. Es muy completo, claramente. Sí, sí, totalmente. Nos vamos a Ámsterdam, chicos. Ciudad conocida como la capital mundial de la bicicleta. ¿Por qué es esto? Porque en realidad hay más bicicletas que habitantes. Bueno, estas eran unas imágenes que les traje recién. Pero me gusta. Para ir ilustrando de lo que íbamos hablando, ¿no? De la evolución de la bicicleta. Si quieren, lo vemos el videíto para que vean la transformación. Fíjate, distracción delantero. Y después les muestro las imágenes de Ámsterdam. Porque se da un fenómeno muy curioso en esta ciudad, que es la pesca de bicicletas. Y vos te vas a preguntar por qué. Y bueno, Ámsterdam se caracteriza por sus canales también. Está buenísimo. Y ahí hay una bici más moderna, ¿no? Está buenísimo este video. Qué pedazo de ruedas. Ha ido cambiando también eso. Ahí va, ahí va el tanito a la difunta. Claro. Y bueno, te va mostrando... Por la cuesta de las vacas. Claro, te va mostrando qué es lo que ilustra. Y te dice como que está en Estados Unidos, en las montañas, en los años 70, ¿no? Que es donde surge la mountain bike. La mountain bike. Bueno, y acá otro videíto también que ilustra un poco la evolución de la bicicleta. Esta siendo la primera vez que no tiene cadena, no tiene pedales. Uno se impulsaba con sus propios pies. Ahora, llegabas cansadito con eso. Sí, ¿eh? Sí. Qué ejercicio de pierda. Y después las fueron. Está buenísimo. No entiendo lo del micrófono, ¿no? No, el micrófono. Parece un micrófono, pero no lo veas. No, es como un pequeño manubrio. Bien. Ahí está. Esto, mirá, es raro, ¿no? Pero, claro, iban cambiando las ruedas. Esa yo no entiendo cómo hacían, chicos. Y para subirte, ¿cómo hacías para subirte? Te caes y te matas. Qué difícil. Vos pedaleabas ahí, sabés que avanzabas 40 metros con la rueda esa, el tamaño. Y esa también, mirá qué incómodo. Bueno, sé que aparte de ser cómodo. Y faltan las bicicletas dobles, las triples, esas que vienen para pasear. Bueno, sí, sí, sí. Que pueden ir dos o tres personas. Me gustó, Clarita. Muy bonito. Muy bonito. Ahora vamos a compartir las imágenes de Amsterdam, conocida como la capital mundial de la bicicleta. Estamos hablando de justamente la capital de los Países Bajos, de Holanda, como le llamamos, de este lado del mundo. Dónde está todo perfectamente preparado, ¿no? Para que uno pueda andar en bicicleta. Con la señalización correspondiente, con carriles, obviamente, separados del tráfico vehicular para que sea seguro poder andar en bicicleta. Es una ciudad que cuenta con más de 500 kilómetros de ciclovías, de carriles para bicicletas. Está súper preparada. Como van a ver en las imágenes, el casco no es obligatorio. O sea, que es diferente, ¿no? Aquí en la ciudad donde uno sí o sí tiene que llevar casco. Y lo más bonito de todo es que es común ver a personas de todas las edades y de todas las ocupaciones desplazándose en bicicleta. Porque el tipo que va con traje corporativo a trabajar es el mismo que anda en bicicleta, como la familia, los que están llevando a los chicos a la escuela. No, no distingue de clases sociales la bicicleta. Se estima que hay más bicicletas que personas en Ámsterdam, con más de 800.000 bicicletas en la ciudad, porque aproximadamente el 60% de los viajes diarios se realizan en bicicleta. Y fíjate este fenómeno que ocurre, porque claro, no solamente hay bicicletas en Ámsterdam, sino que también hay muchos canales, mucho agua, y por año pescan alrededor de 15.000 bicicletas que se caen a los canales porque estaba mal estacionada y bueno, pum, se fue para el costadito. Mirá. Muchas que por hurto o sorrobo te terminan ahí, la descartan en el canal. O personas que simplemente son unos mugrientos y se donde tiró la bicicleta la tiró al agua, ¿viste? Que también hay, que en Europa también se consigue. 15.000 bicicletas son las que pescan al año en la capital mundial de la bici, donde todo el mundo se sube a la bicicleta, sin importar el género, la edad, la ocupación, la clase social, ya forma parte como de una identidad cultural, ¿no? Más de que un estilo de vida en la ciudad de Ámsterdam. Ahí vemos un poquito de información relacionada con el Día Mundial de la Bici que se celebra hoy, 3 de junio. Muy bien, gracias, Clarita. Después te voy a traer la historia, yo siempre prometo cosas que después no cumplo. Sí, ya lo creo. Sí, sí, pero vamos a hacer un especial con el tema de la bicicleta de Remigio Saavedra, porque acá en Argentina el Día del Ciclista se celebra en diciembre. Ah, muy bien. En homenaje a una figura mendocina que hizo unir Mendoza a Buenos Aires más rápido que el tren. Bicicleta.